Me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda Me sobra el deseo, me sobra el manantial En mi libro de Neruda, si no tengo tus labios para sentirlos Me sobra todo Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía Me sobra un día de cada semana y sobro yo Si algo que una lágrima sobre, que salga de tus ojos En el último lugar del mundo, luego de la cordillera Escondería las palabras, mis poemas si te fueras En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto, para que hallaras mi huella Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver Me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido Si tengo la vida, tú no la vives, me sobra todo Y en el último lugar del mundo, en el último lugar del mundo Luego de la cordillera, escondería las palabras Y mis poemas si te fueras, en el último lugar del mundo En cada pedazo de tierra, esparciría yo mi llanto Para que hallaras mi huella, para que hallaras mi huella Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver Me sobra el aire, me sobran los ojos y el sexto sentido Si tengo la vida y tú no la vives, me sobra todo En el último lugar del mundo Luego de la cordillera, escondería las palabras Todas mis palabras, mis poemas si te fueras, en el último lugar del mundo En cada pedazo de tierra, esparciría yo mi llanto Para que hallaras mi huella Para que hallaras mi huella